Que bonito y que primor Es cuando se ve la estrella, se le pone el resplandor Los pasos de una doncella, y diciendo con amor Estela su cena bella Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella Señores este es el son, la hermosa su cena bella Este es el son de mi amor, anoche me vi con ella Que bonito es en el cielo, el lucero y la estrella Que bonito es en el cielo, el lucero y la estrella Y se aman con mucho anhelo, y le dice a la doncella Tu eres mi único consuelo, tu eres la su cena bella Música 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 Música